Primera tentación, la religión. ¿Y cómo se presenta esta tentación? Bueno, pues a Mateo la presenta como toca, como un tentador. Jesús está en el desierto, se muere de hambre y sube por él, por toda su sangre. ¿Ven la tentación cómo viene? Satán no es necesariamente un demonio exterior, sin más. Tú tienes hambre y por dentro, por la sangre, te sube una ola y te dice, claro, lo que le diría Jesús. Digo, si eres hijo de Dios, no lo eres, claro que lo eres, digo que esto es una afirmación en real. Dado que eres hijo de Dios, no puedes arreglar esta situación. Si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Es decir, cuando uno cree en Dios, la primera tentación es la siguiente. Pues si Dios está conmigo, yo no tengo que temer nada. Tengo recursos para todo. Los curanderos, y no me resucitarías este muerto, y tú dices, venga sí, y no sale, el juego no sale. Y dices, anda, pero vamos a ver. Yo no tengo buena intención y no soy amigo de Dios. Pues si el mundo tiene hambre, yo puedo darle pan. Esta es la tentación de la religión, horrible tentación. En la tercera quedará más claro, pero ya lo insinúo. Si usted fuera el jefe del mundo, no ya de España, que se puede hacer poco, dejar pasar aviones y no mucho más. Si fueras el jefe del mundo, el amo del mundo, y como jefe del mundo tuvieras el recurso de acabar con el hambre del mundo, acabarías, ¿verdad? Sí. Yo supongo que deberías acabar. Yo supongo que acabaría, pudiendo. Ahora viene la pregunta. Una pregunta que la gente suele tener muy, muy clara en la respuesta, y que no está nada clara. Si yo pudiera acabar con el hambre del mundo, acabaría. Muy bien. Supongo que ya está. Das un decreto, se acabó el hambre. Pregunto. ¿Habrías acertado? Hombre. Hombre. Mira, te diré solamente un detallito. Dios puede hacerlo y no lo hace. Imagen religiosa de Dios. Y ahora pensamos y decimos, oye, fíjate, si yo pudiera evitar que este señor tuviera el disgusto que le viene encima con la mujer que se le muere de cáncer, si yo lo pudiera evitar, lo evitaría. Dios lo puede evitar y no lo evita. ¿Qué clase de Dios es este? Oye, ¿por qué no preguntas al revés? Si yo pudiera evitar que el señor se muere de cáncer, porque el marido se quedará muerto de pena, si yo pudiera evitarlo, lo evitaría. Dios no lo evita. Pregunta de otra manera. Entonces, si yo lo evitara, acertaría, dado que Dios no lo evita pudiéndolo evitar. Esta es la pregunta. ¿De dónde te viene la arrogancia? ¿De dónde sabes tú tanto? Y cuidado que esta es la pregunta de cada día. ¿La ven la tentación? De cada día. Señor, si eres bueno, tal. ¿Qué suceda? ¿Qué le has dicho a Dios? Si eres bueno. Es decir, te estoy diciendo, Señor, para que te enteres. Tú eres un poco corto de aquí. Mira, te estoy diciendo lo siguiente. Si eres bueno, esta señora no se ha de morir. Te estoy diciendo que te enteres, Señor, que si se muere, es que no eres bueno. A ver si la juras, hombre. No va por aquí nuestra oración, muchas veces. ¿Y de dónde sabemos tanto el hombre? Por eso Jesús, yo repito que Jesús en San Mateo es solamente una actitud que es fundamental. Por eso Jesús se pone aquí delante y te revela a ti mismo. Haciendo él lo que hace, te revela a ti mismo. ¿Y qué revela? Muy bien, le sube la tentación y dice, yo soy hijo de Dios. Bueno, pues yo me puedo valer de Dios para lo que yo quiera. Ya he dicho la frase. ¿La ven? Si yo soy cristiano y encima practicante y bueno, tengo Dios a mi disposición. Y le digo, Señor, que no llueva tanto. Y no llueve. Señor, que mis compañeros triunfen siempre. Y triunfan todos. Señor, que los políticos de izquierda se hundan, pasamos. Y se hunden, ¿no lo ves? ¿Se hunden todos? ¿Verdad que sí? El creyente puede llegar a creer tanto, léase, tampoco, que llega a creer que creer significa tener a Dios a su disposición. Si yo fuera tú y tú fueras yo, mira, ¿sabes qué te digo? Que de todo lo que veo no sucedía nada, ¿eh? Yo lo cambiaba todo, Señor. Y acertaba. Si yo fuera tú y tú fueras yo, las cosas irían bien. Ahora va muy mal con el Dios que tenemos. Hay que cambiar a Dios, que es fundamental. Por ahí van los temas, sobre todo los temas de la oración. ¿Ven cómo Jesús es dinámico, casi sin decirlo? Y responde a lo siguiente. Le sube la tentación. Yo soy hijo de Dios, por tanto tengo la fuerza de Dios. ¿Y para qué voy yo a molestarme o morirme de hambre en el desierto? Piedrecita, hazte un pan, ven a mi boca, que yo te coma. Y Jesús contesta. Y con un texto del Antiguo Testamento, el Deuteronomio, redondo. Sin más, dice al tentador, es decir, a su tentación, el hambre que le sube y le dice, no eres hijo de Dios, pues, haz pan de la piedra. Y Jesús dice, no de solo pan vive el hombre. El pan no es la solución del hombre. El hombre es la solución, no el pan. Con lo cual, de golpe, ha cogido al demonio o a quien sea, o a su propia tentación y se ha dicho a sí mismo, un momento, si yo me valiera de Dios para tener pan, no sería yo el que buscaría el pan como debo buscarlo. Y, por tanto, el hombre no estaría a la altura. El pan no es la altura del hombre. Es decir, el Señor está diciendo, sí, sí, el hombre tiene que hacer de todos los desiertos panes. Sí, Señor. Y llegará un día en que lo hará. Pero no por milagros de Dios, sino con sudor humano. Hemos de cambiar el desierto en pan, pero no con milagros, sino con trabajo. ¿Es grande o es pequeño el hombre? El que se refugia en Dios es enano. El que sabe que Dios está en él y está como una inmensa tarea, este es cristiano. Primera tentación, pues, que el Señor ha vencido rápidamente. Y encima, citando un texto del Antiguo Testamento. Ya quisiera uno haber escrito el Deuteronomio y que Jesús le citara. Ya está bien. Pues sí, Señor. No de solo pan vive el hombre. Si no, de todas palabras, ya no interesa ahora en este momento. Retengan la primera tentación, que ahora irán aumentando las cosas. Hemos dicho, sin resolverlo demasiado, el hombre creyente suele tener una imagen de Dios e incluso si es muy creyente, léase poco, si es muy creyente, le insinúa a Dios lo que Dios debería hacer. Si es muy creyente. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces viene Jesucristo y se sitúa. Se pone en el desierto, empieza su vida y lo primero que topa es hambre. Y el hambre, claro, que sube, le insinúa. Oye, tú no tienes problema, guapo. Coge una piedra, la conviertes en pan y te la comes. Y Jesucristo ahora lo piensa y dice, sí, yo podría usar a Dios a mi antojo, hacer magia de la religión y poner a Dios a mi disposición. Pero no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque el pan no es la solución. Hay que hacer de todas las piedras pan. Y vendrá un día en que lo sean, sin duda. Pero he de hacerlo yo. No acortando el camino y cogiendo a Dios. Dice, Señor, conviérteme la piedra en pan. Eso no. He de ser yo, con trabajos de miles de años, el que llega a hacer de los desiertos un vergel o una cementera donde crezcan las cosechas. Segunda tentación. Sigamos con San Mateo, que el texto siempre es bueno tenerlo a mano. Insisto en que es el capítulo cuarto y este es el verso, bueno, cuatro, no sólo de pan vive el hombre. Y el cinco dice, llevóle entonces el tentador, otra vez la tentación, a la ciudad santa. Y poniéndole sobre el pináculo del templo, le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles, está citando la tentación, sabe Antiguo Testamento también, es el Salmo 94. A sus ángeles encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra la piedra. Y díjole Jesús, también está escrito, también sabe Antiguo Testamento Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. y se les dijo justamente en el desierto a los israelitas. Vamos pues al tema. Segunda tentación, la tentación de la prueba. O si se quiere demostración, quizá queda más claro. La tentación de la prueba. El Señor, insisto, esto se dice en el desierto de toda la vida, por tanto, durante su vida, el Señor estuvo tentado de echar mano de Dios en su provecho. Durante su vida, quizá con mucha frecuencia. Segundo punto, durante su vida, Jesús estuvo tentado de la tentación de la prueba. ¿Qué es la prueba? Bueno, pues se define así en San Mateo. La tentación lo colocó en el alero del templo, en el campanario. Y cuando lo ha colocado allí, le dice, bueno, la tentación le crece por dentro otra vez, se ve el Señor en el campanario, lo más alto del templo, no hay campanarios en Israel, tenga cuidado, es el alero o lo que quieras llamar, arriba del templo, y el Señor se ve arriba, dice, si ahora me tirara para abajo, y toda aquella gente de la esplanada que me ve, me viera caer, aterrizando dulcemente, dirían, los ángeles le han salvado en las palmas de sus manos, es hijo de Dios. Mi religión triunfaba. La demostración. ¿Queréis saber que es verdad lo que os digo? Pues que cualquier guapo de aquí me pegue un tiro desde allí, y vean ustedes cómo aguanto, y no me muero. De estos desafíos está llena la historia de las religiones. A Cristo lo mataron, y lo mataron muy bien. Y en la cruz, que estaba muriéndose, abajo decían, si es hijo de Dios, que baje, igual que el alero del templo, que baje, y creeremos en él. Eso es. Esta es la tentación de la demostración. Uno se pregunta, ¿y no hubiese sido bueno que Jesús nos dejara alguna demostración aplastante de su divinidad? Lo digo más fácil todavía, e insisto en la misma idea. Dios, nuestro Dios, si existe y es verdadero, no podría decirlo claro. Todo el mundo creería. Si tú fueras un reformador religioso, y tuvieras el mundo en la mano, y pudieras convertir a todo el mundo en cristiano, no lo harías. Sí. Y acertarías. Dios lo puede hacer y no lo hace. Es decir, que no se puede tentar a Dios. No tentarás a tu Señor. Responde Jesús. Cuando tú tengas ganas de hacer algo que obligue a los demás a creerte, lo que haces es aplastar la libertad. Todos creerán en ti ante el espectáculo que has dado, pero no serán atraídos sino por lo apabullante del espectáculo, no por una evolución de maduración del corazón humano. Y esto pasa en momentos particulares de la vida de cada uno. Yo no podría dar un golpe, pues el Señor contesta, no tentarás a Dios. Tentar a Dios es ponerlo a prueba. Señor, si soy hijo tuyo, este avión que se cae yo voy dentro, si se mueren los demás, bien, pero yo que, salga como soy de tu religión, yo he de salir. Y encima, si sucediera, vendría uno diciendo, ¿lo veis? Pero lo peor no es que uno viniera diciendo, ¿lo veis? Lo peor es que toda la gente caería de rodillas ante él. si Jesús se hubiese tirado del templo para abajo, desde luego no se habría hecho nada. Pero lo triste es que todos habrían creído en él. ¿Por qué? Por un acto de demostración que habrían hecho, no por una lenta y profunda maduración de su inteligencia y su corazón. no hay que tentar a Dios, Dios va a su paso. Y por eso digo que en la vida a lo mejor nosotros tentamos a Dios, Señor, si soy amigo tuyo, que no se muera mi madre. Eso es tentar a Dios. Yo puedo pedir que no se muera, evidente, pero no con esas condiciones. Es decir, que si se muere, no soy amigo tuyo. Ya está. Es aquí la prueba, la demostración. Bien, pues Jesucristo no cae tampoco en la tentación. Insisto que, yo creo que hemos de admitir que San Mateo lo que quiere decir es que durante toda su vida, en su vida pública, Jesús estuvo constantemente asediado por estas pruebas. Una vez se le presentó San Pedro, Cristo hablaba de morirse ya. Estaban junto a la Semana Santa y hablaba que el Hijo del Hombre iría a Jerusalén y que los estriba y parecidos lo azotarían, le pegarían, lo crucificarían y se morirían. Y Pedro, que es el religioso de la familia, ah, Señor, lejos de ti estas cosas. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, que me estás tentando. Posiblemente, cuando Pedro dijo, esto que no suceda, el Señor le va a pensar, yo puedo hacer que no suceda. Pero de golpe dijo, me lo estás estropeando, Pedro, vete que es una tentación. El Señor era sensible como hombre a estas tretas y trabas y trampas de los hombres. Posiblemente su vida estuvo tentada constantemente por un acto de fuerza que podía haber dado. También lo dijo él en Getsemaní. Pedro, siempre el guapo de la familia, saca la espada y corta una oreja. No apuntaba muy bien porque debería haber apuntado en el caso del soldado cortarle la cabeza. Le corta una oreja y Jesús lo para y dice, seguramente sintiendo por dentro la tentación, fíjate que Jesús está, es el Hijo de Dios y es un hombre y están cuatro espirros allá que lo atan y se lo van a llevar y Pedro corta la oreja y Jesús, seguramente traduciendo su propio sentimiento, le dijo, Pedro, mete la espada en la vaina, no crees que mi padre puede mandarme doce legiones de ángeles que me defenderían. Él lo estaba sintiendo. Él debía decir, con que yo mueva un punto, papá, doce legiones. Aparecen de golpe. No lo pensamos los humanos. Aparecen doce, las legiones romanas eran diez mil, son ciento veinte mil soldados lo que pedían. Eran para ganar bagdad y cosas más gordas. Fíjense qué importante y qué visión humana de Jesús. Estos tíos me están atando. Me van, papá, venga, es la tentación, tírate del templo. Estos tíos, claro, con que un ángel solo hubiese aparecido, se caían al suelo todos, se cayeron sin ángeles, se cayeron todos al suelo. Bueno, pues Jesús responde, no hay que tentar a Dios. Es decir, el hombre con su libertad va adelante y ha de seguir adelante. Bueno, pues la tentación segunda es la de la prueba o demostración. En la religión, el papa, el rey, quien sea, el sacerdote y el fiel, estamos tentados constantemente como Jesús a lo largo de su vida. Cuando él sabe que tiene razón y dentro de lo que sabe que tiene razón se da cuenta de que además de tener razón lo puede demostrar con un golpe de fuerza, la tentación está ahí, un golpe de fuerza y los demás que callen y acepten la realidad. Bueno, pues no hay que tentar a Dios. Así pues, otra vez, el Dios de la religión es un Dios falso. Dios es aquel que está en el corazón del hombre y respeta la dimensión del hombre y la maduración lenta del hombre que camina cuarenta años por el desierto, no media hora. Y tercer punto, en la segunda parte haremos luego la síntesis. Tercer punto, tercera tentación. La tentación del poder. El Satán del poder que aparece, que también es una lección hermosísima esta de Satán y el poder. El Señor está en el desierto, es decir, en la vida, como nosotros, atraviesa la vida con sus problemas. La tentación de la religión número uno seguramente le asedió durante años en la vida, la venció. Le asedió la tentación de la demostración, podía pedir ángeles y vendrían todos y la venció. Pero también hay otra tentación, otra tentación típica del creyente. La tentación lo sube a una montaña, es decir, Jesús se ve sobre una montaña y desde la montaña veía las grandes ciudades, seguramente Jerusalén o Caparnoún, ¿quién sabe? Desde la montaña vio las ciudades, las florecientes ciudades, supón que te suben aquí al Guadarrama y ves a Madrid allá abajo, grande, inmensa, llena de luces, de poder, de puerta. Bien, y le sube por la sangre otra vez la tentación. Mira la ciudad, el poder del mundo, el poder político y le sube la tentación y le dice, todo esto puede ser tuyo. El poder de todos los políticos, de todos los militares, de todas las armas de guerra, de todo el dinero, de todas las influencias, todo esto puede ser tuyo. La tentación, y es verdad, lo era suyo. Bueno, pues cualquiera de nosotros otra vez lo que decíamos antes, yo puedo ser el rey del mundo y si hubiera el rey del mundo, no tendría problemas, lo arreglaba todo, el hambre, la muerte, todo lo arreglaba. Bien, y harías bien, harías bien. La tentación del poder es la tentación de Adán y Eva en el paraíso ya, si sabían los escritores del Génesis. Dios los colocó en el paraíso terrenal y les dio como meta ser Dios. El hombre ha de llegar hasta Dios. Y un buen día sube la tentación, la serpiente, es una tentación justamente insidiosa, insinuante, envolvente. Va la serpiente y ataca al hombre por la parte débil, por la parte femenina, es decir, a Eva, por la parte sentimental. Muy bien. La serpiente se enroca por el sentimiento del hombre y le sube al hombre, al primer hombre, a nuestro abuelo, por toda la sangre esta tentación. Tú has de ser Dios, pero tienes fuerza, poder para hacerlo en un instante. Haz tal cosa, comer la manzana para ponerle a la gente. Haz tal cosa y serás Dios. Con lo cual, el hombre descubrió que en el árbol de la vida, en el árbol de la ciencia del bien y del mal, había una fuerza, digamos la fruta o el fruto del árbol, comiendo el cual o aceptando el cual, tú podías llegar a ser Dios que era lo que más deseabas. Adán no se equivocó, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Adán no se equivocó porque quiso ser Dios. Se equivocó porque quiso serlo por un atajo. Sigue de ser Dios, es mi vocación y para eso me dan ochenta años de vida o siete días, es igual. Lo que yo no puedo hacer es decir, hombre, me hago Dios en un instante y luego a dormir la siesta setenta y nueve años con trescientos sesenta y cuatro días. ¿Qué es lo que parece que sucede en la religión? Los creyentes, como creemos en Dios, estamos dispensados de nuestros deberes y vivimos cómodamente y por eso los no creyentes a veces trabajan mucho más y mejor que nosotros porque no tienen Dios que les tranquilice. Nosotros nos tranquilizamos y aquí el Dios de la religión que aparece ahora por el poder. Eva se equivocó porque quiso ser Dios, no, por eso nos equivocó, porque quiso serlo en un instante y después disfrutar de la vida. Hemos de ser Dios, pero para eso tenemos toda la vida. Por eso, si yo pudiera convertir todo el mundo en feliz, lo haría, sí, supongo que sí, lo haría bien, es posible que no, porque Dios que lo pueda hacer no lo hace. Y aquí un poder que Dios no ejerce. Tercera tentación, por tanto, yo veo las puertas del mundo, la gran ciudad, con el gran poder que tiene la ciudad y siento por dentro que algo me sube y me dice, todo eso puede ser tuyo, puedes dominar en las ciudades, puedes ser el rey del mundo, le quisieron hacer rey a Jesús y fue una tentación, se escondió él para que no le hicieran rey. Jesús era sensible a estas tentaciones, yo podría ser el mundo feliz de una vez por todas, sí, pero es una tentación. Y el Señor contesta, bueno, primero hemos de terminar todavía la proposición, todo esto puede ser tuyo si postrado en tierra me adoras. Es decir, que cuando uno se vale del poder está adorando un ídolo. Luego, si tú pudieras hacer feliz a todo el mundo de golpe y lo hicieras, estarías adorando un ídolo. ¿Por qué? Porque el verdadero Dios que no es ídolo lo puede hacer y no lo hace. ¿Serías tú más Dios que Dios y lo harías cuando lo pudieras hacer? Te equivocarías. Luego, la tercera tentación es esta y al final sale la contestación de Jesús. A Dios solo adorarás y a él solo servirás. gracias. Gracias.